Buenos Días Buenos Días Y todos estos cambios Pero lo importante es conocer esa primera escuela Que es el hogar, que es la familia Mi estimada Rosaura, buenos días, bienvenida y feliz año Buenos días, feliz año Gracias a Dios por aquí ya empezando con mucha salud Así es Que eso es lo más importante La salud es lo más importante para empezar un buen año Correcto Oíme, pues Yo creo que esto es algo que todo el mundo sabe Pero no entiende la importancia de llevar a cabo esta oración tan simple Mi familia es mi primera escuela Sí Lo podemos decir, pero no lo hace en realidad en muchos aspectos ¿Cómo es esto? Pues fíjate que sí, es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que todo desde hace mucho tiempo Si nos ponemos a ir un poquito a la historia Hemos escuchado eso en las casas Mi familia es mi escuela Yo por aquí es que te tengo que enseñar Pero ahora yo siento que con tantos cambios Tecnología, espacios en donde los muchachos también pueden entrar Para educarse y que sea de bienestar para ellos Creo que lo hemos venido dejando de lado Y es que de repente le queremos dar la responsabilidad A otras personas que estén educando a nuestro hijo ¿Y a qué me refiero? Muchas veces decimos No, es que es el colegio el responsable de Y no es el colegio, no es la escuela ¿Por qué? Porque en la familia, nuestra familia es nuestro primer vínculo Ahí es donde nosotros estamos y es nuestra parte segura La familia es como la raíz de todo Entonces esta es nuestra raíz Es el espacio en donde yo me debería de sentir seguro o segura Y a veces es el lugar en donde más violencia se genera No sé si lo has notado o si lo has visto últimamente o anteriormente Es el lugar en donde más violencia hay Y es donde a los niños en lugar de que los niños se sientan seguros en casa En lugar de eso los niños o los adolescentes sobre todo se van sintiendo interrogados Y van sintiéndose que es un espacio que no les gusta estar Es un lugar en donde no me gusta compartir ¿Y por qué? Porque muchas veces tomamos la familia como el espacio de juicio En donde yo juzgo a mi hijo, en donde yo lo interrogo En donde yo en lugar de vincularme con él afectivamente Porque el vincularme con él afectivamente es cuando yo me estoy comunicando con él De una manera asertiva Porque todo comunica O sea, todo lo que hacemos dentro de la casa está comunicando El punto es que a veces nuestra comunicación no es asertiva Es una comunicación más de darte consejo Es una comunicación más de que si venís y hiciste algo Te voy a castigar Te tengo que corregir Y entonces empiezo a decirle todas las correcciones que le tengo que dar Pero también me lo llevo al pasado No sé si has oído o visto esto en algunas familias que se van hasta el pasado Pero vos te acordás lo que hiciste Y vos hiciste esto Y vos hiciste lo otro Entonces, ¿a quién le gustaría estar en un espacio así Y platicar con su papá y con su mamá de manera libre Cuando lo que nos recuerdan es todo lo que no hicimos? Todo lo que nos hace falta Qué interesante lo que está mencionando Porque esto es la respuesta muchas veces que los padres dan Es que van a la escuela Ahí tienen que enseñarle, modarle Ahí tienen que enseñarle a comportarse No, o sea, desde el hogar vos decías Tenemos que enseñarle a tener esos valores Esa actitud Esa manera de superar diferentes obstáculos Que puede ir viviendo en el transcurso de su crecer Pero no tomamos en cuenta Cómo le enseñamos esto Vos lo decías Muchos lo hacen volviendo al pasado Recriminando Señalando Juzgando Criticando Y en vez de ayudarle a que de forma amorosa Aprenda Empiece a tomar decisiones adecuadas Sepa decir sí o no a diferentes acciones Fíjate que ahí has tomado un punto importante El sí y el no Los límites Los límites los empezamos a ver desde casa Pero cómo? Con una comunicación asertiva ¿Y cómo es esto? De repente Le voy a dar un ejemplo Llega tu hijo o tu hija a casa Y te va a contar algo Entonces yo lo que tengo que hacer Es tener una escucha activa Eso es lo primero Que mi hijo sepa que mi papá o mi mamá Me están escuchando ¿Y cómo es esta escucha activa? Si yo tengo un teléfono Si estoy cocinando Si estoy haciendo cualquier cosa Es parar un poco Dejar de hacer esas cosas Y sentarme con mi hijo a escucharlo A ver Decime qué es lo que me querés contar Pero que sea libre O sea que tu hijo se sienta libre Al momento de contarte algo Que es que de repente Lo que me está contando Para mí como papá No es interesante Se nota O sea vos notas Cuando lo que vos le estás contando A otra persona Le está interesando O no le está interesando Lo mismo pasa con tu hijo Cuando tu hijo se da cuenta Que lo que usted está contando A lo mejor para vos No es interesante Entonces es como el momento De poder Enfocarme en mi hijo Y que lo que me cuente Realmente para mí Sea interesante Y empezar a hacer Preguntas generadoras Más que cuestionarle O decirle Tu decisión fue inadecuada Vos no debías de haber hecho esto No es más bien preguntarle Cómo te hizo sentir esto Qué emoción tuviste vos En este momento Por qué reaccionaste De esta manera Es distinto A que yo le esté diciendo Pero es que no Tu conducta está mala Ahí yo ya lo estoy criticando Ahí yo ya lo estoy juzgando Ya mi hijo va a dejar de hablar O sea ahí se paró La comunicación Nos parqueamos Porque vos ya me estás diciendo Que lo que yo hice Fue inadecuado Y fue malo Yo sí le puedo decir Hijo Qué te pareció Esta conducta Que tuviste Ah pero qué opciones tuviste Qué opciones tenés Ya hiciste esta conducta No podemos volver al pasado Pero qué reflexiones tenemos De esta conducta Que vos tuviste Qué beneficios te trajo Y qué consecuencias Te trajo también Porque el niño O la niña va a crecer Y él tiene que aprender A tomar sus propias decisiones Porque cuando él esté En el colegio De esta forma Es que él se va a vincular Si de repente Yo en mi casa Lo que hago Es gritarle a mi hijo Cuando él me está comentando algo Y que a mí no me parece O tuvo una conducta inadecuada Y yo le grito Le critico Le digo que está mal Él de esa misma forma Se va a ir a vincular Con otro Y ojo aquí Porque tu hijo O tu hija Cuando le suceda Una situación De violencia En la calle No va a poder Identificarla Va a creer que es normal Va a creer que es normal Porque lo mire en la casa Exacto Porque en su lugar seguro Para los niños Su familia Es su lugar seguro Y ese debería de ser El lugar seguro De todos nosotros De todos los seres humanos Es nuestra familia Es el espacio En donde yo puedo ser yo mismo Es el espacio En donde yo le puedo contar A mi mamá Y hablar de lo que me gusta O de lo que no me gusta Pero cuando mi familia No es este lugar Posiblemente tu hijo Va a tener esta necesidad Porque todos la tenemos Todos tenemos la necesidad De ir, de contar De expresarnos Y cuando mi familia No es el lugar De expresión Lo voy a ir a buscar A otro espacio Y a lo mejor Este otro espacio Me va a llevar a riesgo Entonces nosotros Tenemos que enseñarles Esa seguridad Esa confianza Esa tranquilidad De poder expresarse Y a la vez El poder llevar a cabo Esa tranquilidad De compartir sus emociones Ya lo decías vos El hecho de no bloquear El hecho de dejar de ser Lo que uno como adulto Puede estar haciendo Sentarse ya con eso Y ya uno le está ayudando a él Y aquí nada tiene que ver Con la educación de los padres Nada tiene que ver Que si tienen un título Nada tiene que ver Si cómo fue su vida Solo simple Sencillamente Tomar en cuenta Estos tips Y recomendaciones Para emplearlos Y que sus hijos sean felices Hijos e hijas Y disfruten De este proceso tan bonito Que es el crecer Y desde la familia De dar esos valores A otro hogar Claro Y también Y también poder establecerme límites Porque si dentro de mi casa Yo no puedo ser yo misma Dentro de mi casa Yo no puedo ser La persona que soy Fuera de mi casa Posiblemente lo voy a querer ser Y lo voy a hacer Con un espacio En donde no va a ser adecuado Para tu hijo ¿Por qué? Porque él no está identificando Los riesgos Porque desde la casa Yo no le enseñé los riesgos Yo no le enseñé Cómo protegerse Yo no le enseñé Cómo marcar límites Lo que hice a lo mejor Es indicarle Cómo comportarse bien Pero desde mi óptica Como papá O como mamá Y no desde la reflexión De tu hijo Y hay temas Que se vuelven tabú Y ahí es donde uno Tiene que también Comenzar a tener Esa comunicación Cuando se vayan a hablar Le va a dar la apertura Para hablarlo en confianza Tranquilidad Y el poder sentir la seguridad Rosahora Siempre se nos va el tiempo rápido El tiempo, ¿verdad? Pero cómo se pueden contactar con vos Por favor Para cualquier tipo de terapia O seguimiento con los niños Que necesiten este apoyo Para poder sentir Con la comodidad de crecer Muy bien Rosludo Pedagogía 2 En Instagram Rosludo Pedagogía En Facebook En TikTok Mi número telefónico 87780272 Y estamos ubicados en Managua De donde fue la Pepsi Una cuadra al sur Por ahí estamos Atendiéndoles con muchísimo gusto Somos dos especialistas En el consultorio Psicojuegos Excelente Ahí tienen entonces la dirección Los números telefónicos Para que se puedan contactar Con nuestra invitada Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días, Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni